Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Nika, para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros seguimos demandando el cese de la ocupación policial ilegal de Confidencial y 100% Noticias, que se mantiene desde hace más de 19 meses, y exigimos el levantamiento de la censura televisiva, que no solamente viola nuestros derechos como periodistas, sino también el derecho constitucional de los ciudadanos a recibir información por todos los medios posibles para que este y otros programas independientes se puedan difundir a través de la televisión abierta y el sistema de cable. Esta noche hablaremos sobre la violencia política desatada contra la Iglesia Católica desde hace más de dos años que ha tenido un punto extremo en el atentado contra la imagen de la sangre de Cristo ocurrida el viernes pasado en catedral. Les presentaremos una entrevista como señor Abelardo Mata, obispo de Estelí y secretario de la Conferencia Episcopal, para conocer cuál es la visión de la Iglesia que hay detrás de esta escalada de violencia que ha tenido como blanco a los templos, a los sacerdotes, obispos y feligreses. Y para analizar los resultados de la investigación policial sobre el atentado a la sangre de Cristo, que descarta mano criminal y lo atribuye a un accidente provocado por alcoholes que se convirtieron en gases, tendremos una entrevista con el ingeniero químico William Marín. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias del día. El ingeniero químico William Marín, consultado por Confidencial, refutó la versión oficial de la Policía Nacional que concluye que el incendio de la Catedral Metropolitana de Managua se produjo por una combinación de elementos físicos y químicos. El experto afirma que los resultados de las investigaciones policiales son improbables e incoherentes científicamente. La versión policial refiere que los vapores de alcohol acumulados en un pequeño atomizador en el interior de la cúpula de la sangre de Cristo, al mezclarse con el aire caliente a 36.1 grados centígrados, produjeron el fuego en un proceso conocido científicamente como desolvatación y descartó cualquier acción criminal. Para que se diera ese efecto de desolvatación, tendría que haberse evaporado por lo menos tres barriles de alcohol, acumularse los gases en un lugar completamente cerrado, reaccionar con el aire y entrar en contacto con la veladora. Sin embargo, ni las evidencias ni las circunstancias del entorno validan la versión policial, afirman los expertos. El cardenal Leopoldo Brenes presidió una misa transmitida a través de las redes sociales desde la Capilla de la Sangre de Cristo, quemada el fin de semana, desde donde denunció que la Iglesia Católica en Nicaragua sufre persecución y calumnia. Este es el reportaje de la agencia de noticias EFE. El cardenal de Nicaragua Leopoldo Brenes hizo una importante denuncia al asegurar que existe una persecución contra la Iglesia Católica, cuyos templos en ese país han sido objeto de profanaciones en las últimas semanas, incluyendo el incendio parcial de la Catedral de Managua que calcinó una histórica imagen de la Sangre de Cristo. El cardenal emitió la advertencia dos días después de que la Policía Nacional desestimara la versión de la Iglesia Católica, incluido el Papa Francisco, de que el incendio que calcinó la imagen, se trató de un atentado o acto terrorista. Brenes mencionó que ha habido acciones similares en otros cuatro templos en la zona pacífico del país. El Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil emitió una resolución ordenando a las aerolíneas que pidan a los pasajeros que aborden sus vuelos con destino a Nicaragua que presenten los resultados de sus pruebas de COVID-19, decisión que para el sector turístico debería ayudar a facilitar el regreso de las líneas aéreas al país. El 24 de julio pasado, cinco aerolíneas internacionales confirmaron por tercera vez la postergación de sus vuelos hacia Nicaragua, Aeroméxico hasta el próximo 1 de septiembre, Unite, Avianca y American hasta el 2 de septiembre, Copa hasta el 5 y solamente Spirit planea regresar antes, el 17 de agosto, mientras Delta ha suspendido su servicio de forma indefinida. El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, denunció nuevamente la voracidad recaudatoria emprendida por el régimen de Daniel Ortega. Estamos viendo el aumento en dos patrones que son muy negativos para el país. Por un lado, la inseguridad ampliándose a los distintos ámbitos de vida del país y, por otro lado, la voracidad recaudatoria de las autoridades. El presidente del COSEP, José Adán Aguirre, enunció una lista de 10 acciones implementadas por el Poder Ejecutivo para tratar de extraer más dinero de las cuentas de las empresas y de los bolsillos de los ciudadanos, advirtiendo del riesgo de que eso frene la recuperación económica del país. Lo que estamos viendo es esa voracidad recaudatoria que va en aumento y que no se detiene y que lo único que hace nuevamente es afectar ya no solo a las empresas, sino afectar al ciudadano de a pie, afectar en general a la posibilidad inclusive de poder enfrentar esta pandemia con toda la situación de no recursos que tiene el Estado para poder empujar y que aquí lo único que hacen es seguir quitándole a los pocos que uno tiene para poder sostener al Estado. En noticias internacionales, una explosión ocurrida en el puerto de Beirut, en Líbano, ha dejado a centenares de muertos y miles de heridos. Este es el reporte especial de la agencia de noticias EFE. El número de muertos por la explosión en el puerto de Beirut que el martes sacudió la capital libanesa sube a 100 y el de heridos ya es de más de 4.000, según informa la Cruz Roja libanesa. Desde la organización aseguran que sus equipos continúan las operaciones de búsqueda y rescate en las áreas de alrededor del lugar del suceso. El Consejo Supremo de Defensa libanés decretó el martes Beirut como zona catastrófica tras ver los daños causados. Aunque aún se desconoce el origen de la explosión, el primer ministro libanés Hassan Diab reveló en una reunión con el presidente de la República, Michel Aoun, que un cargamento de nitrato de amonio de 2.750 toneladas sin custodiar es la causa más probable de la misma. Este miércoles es el primer día de luto nacional declarado en el país, que además quedará en estado de emergencia durante dos semanas. La comunidad internacional ha mostrado su solidaridad con el pueblo y el gobierno del Líbano, que suma esta tragedia a la emergencia sanitaria por la COVID-19 y a su peor crisis económica desde el final de la Guerra Civil en el año 90. En Colombia, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención del expresidente Álvaro Uribe, acusado de soborno y manipulación de testigos en una investigación por su relación con grupos paramilitares causantes de graves violaciones a los derechos humanos. La Corte otorgó arresto domiciliario para Uribe, que fue presidente de Colombia en dos periodos, entre 2002 y 2010. Actualmente es senador y es considerado el político más poderoso de Colombia y el mentor y aliado del presidente Iván Duque. Con sentido de legalidad, Álvaro Uribe enfrentó el narcotráfico, el terrorismo y a los regímenes totalitarios de América Latina. Producto de su lucha, él y su familia han sido víctimas de todo tipo de ataques y difamaciones, de todo tipo de epítetos y de todo tipo de acusaciones. Con Gallardía ha acudido siempre a todos los llamados que le ha hecho la justicia con la frente en alto. En nuestro sitio web confidencial.com.ni te invitamos a leer la historia de Eléazar Blandón, un nicaragüense que trabajaba recogiendo sandías bajo temperaturas de 44 grados centígrados en la ciudad de Murcia, España, y murió abandonado a las puertas de un centro de salud tras un desmayo por un golpe de calor. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Y ahora vamos a la entrevista con Monseñor Abelardo Mata, obispo de Estelí y secretario de la Conferencia Episcopal. Yvette Munguía conversó con el obispo Mata y esto fue lo que nos dijo. Monseñor, ¿tienen ustedes algún registro de cuántos ataques a la Iglesia y a los templos católicos se han dado en las últimas dos semanas? Según platicaba como señor Leopoldo, en la zona de la Arquidiócesis se han dado cuatro. En la zona de León se han dado a lo largo de los últimos tres meses, si mal llevo, no recuerdo, mal tres. Entre nosotros se han dado dos. No sé de Matagalpa, oí hablar, pero no estoy seguro. O sea, no llevamos contabilidad exacta porque, digamos, habíamos atribuido a hechos de delincuencia común, no negamos odio de parte de alguna gente fanática, pero una cosa tan grotesca y tan sistemática como ahorita, que exclusivamente se van a los agrarios y a tirar las hostias, ya llama la atención. Además de Monseñor Silvio Aes, a quien el Papa Francisco le pidió que abandonara el país para proteger su vida, ¿tienen algún registro de sacerdotes que se hayan tenido que ir al exilio? Es sabido de que hay sacerdotes religiosos que por su temor, su miedo, su salud, los superiores han decidido mejor sacarlos para distensionarlos y ponerlos en otro ambiente en donde corra menos peligro su salud, sea física como psíquica. En tanto el clero o dios es sano, no, ahí se queda aguantando las duras y maduras cerca del pueblo. Simplemente se saca cuando uno ve que ya la persona está muy mal, entonces se habla con otro obispo para que lo acoja en otra diócesis momentáneamente mientras las aguas se bajan. ¿Qué hay en el número exacto de este tipo de sacerdotes que han salido? No les sé decir, pero sí he sabido que algunos obispos han sacado a sacerdotes. Yo he sacado a tres, pero aprovechando que se vayan a preparar y a estudiar. ¿A qué atribuye los obispos esta campaña contra la Iglesia Católica y los sacerdotes específicamente? El gobierno de la República actual, como no ha podido, usted ha visto que desde que han subido al poder han tratado de manosear la fe, las expresiones de fe católica, como también el lenguaje y la imaginería, digamos, que nace de la Biblia en el mundo protestante y no logran todavía domesticar al pueblo a sus intereses. Llega un momento en que al no poder dominar en la Iglesia Católica, en modo especial, a la institución como institución en sus cabezas, nos atacan frontal como sus enemigos natos. Somos enemigos natos simplemente porque respondemos al grito del pueblo, a su dolor, sus necesidades. No estamos a servicio de un partido político, ni de derecha ni de izquierda. Estamos a servicio del hombre, pero visto del misterio de Cristo Jesús. Y entonces, y como la gente, el mismo gobierno en su momento desesperado, en el 2018, nos busca como una tabla de salvación ante un hecho inédito e inesperado para ellos, nosotros organizamos lo que se llamó la Alianza Cívica, con las fuerzas vivas entonces que venían protestando contra los desmanes del gobierno, por ejemplo, todo el campesinado con el problema del canal húmedo, como también los estudiantes que dieron la mayor cuota de sangre en ese momento, y eran las fuerzas vivas y a eso juntamos empresarios, representantes del empresariado y del mundo laboral. Lo que teníamos a mano de líderes y que queríamos honestos para poder entablar un diálogo con el gobierno, esperando pues que se escuchase al pueblo, pero no que derivasen las cosas como derivaron. Y hace dos años, usted sabe bien, un 19 de julio, públicamente nos acusaron de que éramos nosotros los que habíamos armado todo ese complot, que era totalmente falso. Y ese mismo lenguaje y mensaje siguen enviando. No me extraña que este lenguaje y este mensaje dicho permanentemente en diversos tonos, mucha gente fanática se lo crea. Pero aquí hay algo más que un fanatismo de individuos. Esto está siendo planificado. Esto está siendo planificado porque es sistemático y el mismo estilo, el mismo modo de actuar. Aquí venimos a otra dimensión, que le decía, más allá de lo folclórico nicaragüense nuestro, que nos enfrentamos y aquí en Nicaragua se está expresando este gran misterio de iniquidad presente en la historia del hombre. Hay una fuerza de atracción grande de parte de Dios en la humanidad del Cristo resucitado y los signos de su presencia vivificante en medio de esta humanidad. Y frente a esta fuerza de vida está una contrafuerza que trata de actuar y de arrastrar al hombre a sus intereses en contra de la vida, valiéndose del mismo lenguaje de la vida. Eso es lo más satánico, eso es lo más astuto. El demonio justamente aparece, hace su aparición en la historia de la humanidad bajo el rostro de la astucia, la serpiente. Los obispos también han sido víctimas de ataques. Usted mismo sufrió un atentado en la zona de Nindirí. Así es. ¿Hubo alguna investigación? ¿Se hizo justicia por todos estos casos? Ningún caso. Ni a nivel, digamos, como institución y iglesia que presentamos en su debido momento las autoridades correspondientes en nuestra protesta, ni mucho menos con el simple ciudadano. Usted se da cuenta de los juicios iniquos que se han cometido contra tantos ciudadanos, indilgándole faltas que no han cometido simplemente porque enrabularon una bandera diciendo no estamos de acuerdo con la orientación que se da al país a través de este gobierno. Y mucha gente inocente está pagando culpas que no han cometido, con un sistema judicial viciado totalmente. Y no digamos los elementos de juicio para condenar falseados. Como estamos viendo que quieren falsear el hecho de la quema de la imagen del señor Desquipulas, allá en la catedral, hasta la fuerza de llevarse a los testigos, tenerlos secuestrados. Y ahora, pues, con todos los historiales, aplicándole los criterios científicos, eso no puede funcionar, eso no puede ser así, imposible. No saben ya ni mentir. El malismo maligno termina enredado. Y quien siga al maligno, cae en la trampa que está haciendo para otros, termina cayendo el mismo. Usted decía que estos ataques han sido dirigidos. ¿A quién responsabilizan de todos estos ataques en contra de la Iglesia? ¿Consideran que son actos dirigidos por una persona o son personas que actúan de forma independiente? Actos dirigidos, actos dirigidos. No hay que perder el horizonte. Este gobierno no tiene el apoyo del pueblo. No lo tiene. Se ha sostenido por la fuerza de las armas, por institución armada que se debe a la Constitución de la República, nunca, pero se ha entregado a una familia gobernante. Por una policía que debería estar al servicio del bien común, bien común que no se conoce. Y más bien parece ser una policía al servicio de un régimen que trata al pueblo como enemigo. Porque para ellos, pueblo, son los miembros de su partido. Y los mismos miembros de su partido no están de acuerdo. Lo sé porque a las casas episcopales llega todo tipo de información. Algunas válidas, otras no. Pero llega todo tipo de información. De un bando y de otro. Y uno se debe a todos. No para echar agua bendita a uno en contra de otro. Nuestra obligación es escuchar y analizar. Y uno ve que se está desmoronando. Lo que era el partido de gobierno ya no es partido de gobierno. Es un grupo, digámoslo abiertamente, de forajidos, que ha tomado el poder y a punta de terror quiere mantenerse en el poder. Y entonces hay miedo. Miedo de perder el poder. Y solo se piensa en cómo sostenerse en el poder. Y por eso el manipular a toda costa una posible oposición, fragmentarla, como en los 90, recuerda usted, la cantidad de partidos que no alcanzaban en la sábana de propuestas para candidatos al presidente, con la intención de que el pueblo vaya dividido a un voto. Segundo, una oposición débil, frágil, sin visión, que cómo está costando, hallaron un rumbo común. Y una manera de ser política que ha dañado la vida nacional. Solo a ver qué cuota de poder me va a tocar a mí en todo esto. Y no pensar en el bien común e ir más allá, escuchando al pueblo y no el cacique de turno, que tiene un grupo de indios y que los indios están dispuestos a dar la vida por ellos. No, no es así. No podemos seguir manejando así la cosa pública. Ojalá que cambie la visión de la política en la república. La Conferencia Episcopal ha calificado el ataque a la Catedral de Managua como un atentado terrorista. Así es. Pero, ¿cuál sería el objetivo? ¿Por qué atacar a la Catedral de Managua? Rabia. Son coletazos del maligno. Así lo leo yo. Monseñor Bosco, en una de sus últimas homilías antes de morir, hablaba de los coletazos del maligno y que estos estaban indicando ya la parte final de un periodo de acción de él aquí en la república en la mente y en el corazón de tantos nicaragüenses. Y por eso él mismo, en la voz de la conferencia, en la voz como obispo, llamaba a hacer una campaña, una cruzada de rescate de la familia, una vida de mayor santidad, de penitencia, de oración. Porque este tipo de maligno, solo así se vence, hablamos desde la fe, no desde la estrategia política. Para mí, esa expresión de esta lucha, de alguien que ha sido dominado por el maligno, o de algunas instituciones y pensamientos humanos, y que están viciados y que se dejan dominar por el odio y la falta de visión de humanidad para mantenerse en una posición que es contraria al bien común. Eso es expresión de la rabia. ¿Por qué razón? Porque no han logrado dominar a la iglesia. Usted ha visto cómo la santo y seña que se dio en años pasados era métanse a tomar las riendas de las fiestas patronales y aflojen la plata que sea necesaria para la gente atraerla a los planes y programas que tenemos nosotros. Yo como obispo, ¿cuántas cosas no me vienen a mí? Y les dije yo, agarren el dinero, porque el dinero no es de la bolsa de ellos, es del erario público, es dinero nuestro, y tenemos derechos sobre ese dinero. Agárrenlo, porque es nuestro derecho, pero no sigan lo que ellos piden. Sigan los programas parroquiales, y en muchos lados, al ver una, para evitar la confrontación directa, lo que hicimos fue hacer separación la fiesta de la calle de la fiesta de la iglesia. Si quieren hacer sus cosas paganas, ya tradicionales, que se han desviado de la expresión de fe, y que la alcaldía o los partidos políticos lo quieren empujar, hay a ellos, pero nosotros como iglesia no vamos a meternos allí y vamos a hacer nuestras celebraciones al estilo de la catolicidad. Eso los ha molestado muchísimo, al ver que no pudieron seguir con su plan y programas. Por ejemplo, la Semana Santa, nosotros decidimos, viendo lo que ya estaba en el horizonte, que en Estados Unidos ya el COVID había entrado, y muchos nicas hay una conexión muy fuerte entre Nicaragua y Estados Unidos, que no tardaríamos en caer en esa situación, decidimos no organizar masivamente la Semana Santa. Sin embargo, el gobierno organizó todo lo que quiso. Ahí están las consecuencias. Iba a venir nuestra madre, que por petición de la diosa de Ginoteca pidió la peregrinación de la Virgen de Fátima venida desde Portugal. El santuario de Portugal, el rector del santuario, aprobaron la iniciativa y empezó a peregrinar la imagen en Ginoteca y Matagalpa, pero al ver ya que el COVID había agarrado una gran fuerza, decidimos, mejor tocaba a Estelí parar. El mismo Portugal nos dijo, paren y la Virgen podrá ir después. ¿Para qué? Para evitar fuentes de contagio. Ahora, volviendo al tema de los ataques a la Iglesia, ¿cuál es la valoración que tiene la Conferencia Episcopal de lo que sucedió? ¿Cuál es el informe que dio la Policía sobre el incendio de la Catedral, que concluye que se debió a un peronoquímico? Bueno, oficialmente no tenemos nosotros todavía una respuesta. Hemos pedido los estudios científicos, no solamente de parte de las autoridades locales, sino que también de fuera del país, químicos y gente experta en explosivos, nos ha venido asesorando, sobre todo al señor arzobispo, y al frente de este proceso está el clero de Managua, concretamente el Consejo Presbiteral de Managua, acompañando al señor obispo y nosotros, pues, a la expectativa de estos estudios y que estamos pidiendo que vengan entidades internacionales y capaces y científicas que den una verdadera luz. No me extraña que quieran llevarse los restos de la imagen para un estudio científico, entre comillas, o tal vez para borrar las evidencias, porque eso es lo que se suele hacer aquí. ¿Se puede hacer una investigación independiente sobre lo sucedido en Catedral después que ya han pasado varios días, cuando inclusive ya se hicieron limpieza en el templo, en la capilla de la sangre de Cristo? Se puede hacer a nivel de los elementos que se poseen, que son ciertos, que después han querido tapar y distorsionar, pero sí, la reacción inmediata de las personas directamente testigos de todo esto no es nuestro punto de partida para poder decir las cosas fueron así. Y además, los elementos de juicio que ellos han empezado a presentar son todos absurdos y contrarios a la realidad, lo cual corrobora nuestra posición. ¿Todo esto que ha sucedido indica que hay o existe alguna persecución hacia la Iglesia Católica en Nicaragua? Lo es, lo es, lo es. Miren, se persigue no solamente volando la cabeza de un creyente o encarcelándolo, mucha gente ha caído presa por su fe, por su liderazgo de la fe. Estoy pensando en esta mujer cantora allá de los pueblos blancos, y que en las noches en las cárceles cantaba el Ave María y consolaba así a los presos. Parecía una gente implicada en el proceso evangelizador y no es que andaba esta persona con molotov, ni simplemente en un acto humano de apoyo a quien estaba protestando y que todos tenemos derecho como nicaragüenses a expresarnos en una sana protesta. Ha habido gente que, por su fe, en el fondo, a esta presa, como mucha gente amenazada, por su fe, por su liderazgo. Hablo de muchos campesinos nuestros, montaña adentro. Estoy pensando muy concretamente en este momento en una persona, en Murrey, que amenazada, perseguida, sitiada, él y su familia, principalmente por predicar la palabra y obedecer las indicaciones de su párroco. Y el párroco mismo no digamos en la zona del Jícaro. Hay una persecución, hay una persecución contra la iglesia y contra la posición nuestra. Insisto, no estamos en contra del gobierno. Hemos dicho muchas veces, si quienes queremos que un gobierno sea exitoso somos nosotros. Porque si un gobierno es acertado en su gestión, el pueblo estará mejor y nos interesa el pueblo. no el líder político. Sea quien sea, nos interesa el pueblo y nos interesa que tenga éxito. Por eso la iglesia siempre ora por quien gobierna, sea justo o injusto. Si usted es católica y suele ir a nuestras asambleas, notará que en la oración universal, después de rezar por el Papa y los obispos, inmediatamente se ora por el gobernante de la nación o el gobernante local, pidiendo sabiduría y pidiendo humanidad para esa gente porque si ellos son exitosos en su gestión, mucho más exitoso será el pueblo. No estamos en contra de un gobierno. No estamos en contra. Al contrario. Eso sí. El decir que no estamos en contra no quiere decir que todo vaya bien y que nos callemos. Si hay cosas que hay que decirle, las tenemos que decir. Es nuestra obligación. No podemos ser perros mudos. ¿Puede toda esa solidaridad que ha recibido la Iglesia frenar esta escalada de ataques? ¿Qué se necesita para frenar estos ataques en contra de la Iglesia Católica? Primera cosa, la conversión personal y colectiva. Eso es fundamental. Y expresión de esa conversión es volverse al corazón, a la sinceridad del amor. Ser uno más honesto con la propia palabra y tratar de poner en pie a otro el amor. Amor a Dios, al prójimo que se traduce en caridad y caridad para con Dios. Amor a Dios que se traduce en alabanza a Él y en oración, en petición porque estamos en sus manos. Estamos ciertos que el resucitado ha vencido todo esto y somos victoriosos y que sí, nos toca dar nuestro aporte de cruz y de sufrimiento para poder ser partícipes de la resurrección del resucitado, de su vida nueva, de los cielos nuevos y tierra nueva como canta el libro del Apocalipsis. Y esto es a los mensajes que hemos recibido nosotros desde fuera de tantas y tantas conferencias episcopales y comenzando con el Santo Padre que manifiesta su cercanía. Todo esto es positivo. Eso es lo que dice el Obispo Abelardo Mata, secretario de la Conferencia Episcopal sobre la escalada represiva contra la Iglesia Católica. Continuamos con el ingeniero químico William Marín para analizar los resultados de la investigación policial sobre el incendio de la imagen de la sangre de Cristo. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. Este lunes la Policía Nacional presentó un informe conclusivo de sus investigaciones sobre el incendio de la imagen de la sangre de Cristo ocurrido el viernes pasado en Catedral según el cual este no fue producto de un atentado criminal sino de un accidente que se produjo y cito textualmente por una combinación de elementos físicos y químicos que incidieron en la plataforma donde se ubica la imagen religiosa en una capilla de Catedral. El principal elemento en que se basa el informe policial para concluir que se produjo un accidente es el análisis de fenómenos químicos relacionados con la combustión de un pequeño recipiente de alcohol que se encontraba en la capilla para que los feligreses se limpiara en las manos y para analizar la verosimilitud de esta teoría entrevistamos al ingeniero químico William Marín con 15 años de experiencia en la profesión primero como investigador de laboratorio físico-químico en la Universidad Nacional de Ingeniería la UNI después en el sector energético y actualmente en el sector minero donde trabaja. Veamos la entrevista con el ingeniero químico William Marín quien se encuentra en Costa Rica Ingeniero la investigación policial descarta mano criminal y dice que el incendio se produjo de forma accidental por el efecto de vaporización del alcohol que se encontraba en un pequeño atomizador en la capilla dice que esos vapores se acumularon en la cúpula y al mezclarse con el aire caliente y entrar en contacto con una veladora encendida produjeron el incendio desde el punto de vista de los fenómenos químicos o desde el punto de vista científico es posible que se produzca un incendio en esa capilla por esa causa accidental que está describiendo la policía bueno muy difícilmente se puede producir lo que es un incendio utilizando los argumentos que la policía dice en su informe final que es lo que pasa de que el alcohol isopropílico que es el que ellos mencionan inicialmente en su investigación es un alcohol que se encontraba en un atomizador que aproximadamente lo más que podía haber acumulado en ese recipiente eran 200 mililitros pero se encontraban completamente sellados una de las características que tiene el alcohol isopropílico es de que su punto de inflamación es a partir de los 12 grados celsius que nos quiere decir esto de que si nosotros tenemos un recipiente completamente abierto a una temperatura superior a los 12 grados celsius entonces el alcohol que se encuentra en estado líquido perfectamente empieza a producir lo que son vapores que se acumulan en el ambiente pero otro dato que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que es el límite de inflamación de explosividad perdón que lo dice la misma ficha técnica que son estudios científicos que se hicieron para poder llegar a esos datos acertados es de que su límite de explosividad oscila entre los 5.5 y los 35% del volumen del área total que nos quiere decir esto de que si nosotros asumimos que la capilla fuera un lugar completamente confinado que solamente tiene una entrada y esa misma es la salida y que todo se queda acumulado un lugar que no fue diseñado para poder ser habitado entonces nosotros tuvimos que haber tenido una gran evaporación de alcohol en esa área para que al reaccionar con entrar en contacto con el aire y luego con la supuesta llama que se encontraba en el lugar entonces si se haya producido una combustión ahora antes de entrar en contacto y producirse ese fenómeno químico esos vapores como lo describe la policía de haber existido habrían sido percibidos por los seres humanos por las personas que han estado rezando en esa capilla no solo ese viernes sino posiblemente todos los días anteriores habrían sentido algún olor algún soporo así es porque nosotros tenemos que tomar muy en cuenta de que otro de los datos que la policía dice que está completamente errado es la concentración del alcohol ellos dicen de que era un alcohol que se encontraba el 96% de pureza y normalmente en las diferentes distribuidoras lo que se vende para el tipo de desinfección es un alcohol que oscila entre el 50 y el 70% porque si nosotros nos aplicamos en nuestra piel un alcohol a esa concentración nos puede producir lo que es alergia o irritación en la piel de igual forma antes de haberse producido un incendio en la capilla de la catedral tuvo que haberse producido una intoxicación por la gran acumulación de gases en el ambiente entonces los testigos que la policía presenta en su versión tuvieron que haber dicho que antes de producirse el incendio presentaron síntomas como mareos náuseas vértigo o irritación en la garganta ardor en la vista y ninguno de ellos dice absolutamente nada de eso porque la acumulación de esos gases si realmente hubiese existido hubieran sido percibidos por la población que se encontraba en ese lugar y no solamente por los testigos sino que todas las personas que llegaron anteriormente hubieran sentido alguna de estas dos cosas o en la piel o en la narración o debió haber ocurrido antes es decir el informe de la policía no tiene un elemento digamos explicativo sobre por qué el incendio ocurrió ese día y no ocurrió una semana antes un mes antes o tres meses antes si aparentemente los elementos que ellos están describiendo han estado ahí presentes durante cuatro meses así es y no solamente los elementos que ellos dicen sino que también no tienen forma de comprobarnos de que realmente existían esos gases acumulados en el ambiente porque ellos en ningún momento presentan por ejemplo un estudio de cromatografía de gases para ver en el ambiente o en el aire que se encontraba acumulado en ese lugar qué tipo de sustancias o gases habían entonces ellos no nos presentan absolutamente nada de eso únicamente llegan con una imagen de un supuesto atomizador que nosotros podemos ver de que se combustionó completamente todo lo que se encontraba en el aire y el atomizador se encuentra intacto que es el que supuestamente contenía el alcohol que inició el incendio el atomizador que estás describiendo ¿cuántos mililitros de alcohol decías que puede contener esa cantidad qué efecto puede generar en cuanto a gases es posible que esa pequeña cantidad pueda generar un incendio de esa dimensión muy difícilmente el atomizador la mayor cantidad que se puede acumular cálculo yo que puede ser unos 200 mililitros y está completamente sellado cuando las personas llegaban se esprayaban un poco en las manos y se les disipaba en la piel y muy poca pudo haber sido la acumulación de gases ¿qué sucede? que la misma policía en su versión dice que la capilla tenía dos entradas y en la parte superior del techo tenía un tubo que servía como ventilación entonces la densidad que contiene el alcohol etílico es mucho menor que la densidad del aire por decirlo así los pesos de cada uno de ellos entonces perfectamente todo el aire que circulaba a lo interno de la capilla podía levantar todos estos vapores que se producían y los expulsaba por el tubo de ventilación que esa es su función específica entonces muy difícilmente en esa área se pudieron haber acumulado grandes cantidades de gases que de vapores perdón que pudieron haber provocado la combustión del lugar ¿cuántos litros o cuántos galones de alcohol serían digamos necesarios para producir ese efecto ese efecto químico que es lo que la policía describe como solvatación sí el límite de explosividad del alcohol isopropílico es entre 5.5 y 35% del volumen del área en el cual él esté entonces ¿qué es lo que nos quiere decir esto? de que en el área se tuvieron que haber acumulado entre 550 y 3600 litros de vapores un ejemplo nosotros tuvimos un barril un barril contiene aproximadamente 206 litros entonces nosotros tuvimos que haber tenido completamente abiertos en ese lugar más de 3 barriles y a la temperatura que se encontraba se hubieran convertido en vapores pero otra condición que tuvo que haber existido para que sea real lo de la policía es de que el lugar estuviera completamente sellado que no pudiera salir absolutamente nada de ese lugar entonces el fenómeno que ellos llaman solvatación que es la interacción entre un soluto y un solvente que en química nosotros lo conocemos el soluto como el que se encuentra en menor cantidad de la mezcla y el soluto en mayor cantidad ellos se refieren a que el soluto en este caso serían los vapores del alcohol y el solvente el aire que entraba a lo interno de la capilla que eso al entrar en contacto forman los que son unos peróxidos inestables que ellos con mucha facilidad pueden generar lo que es una combustión al entrar tener un punto de ignición que en este caso es la supuesta llama que ellos dicen que se encontraba en el lugar entonces muy difícilmente las características que ellos presentan en su informe coinciden con todos estos conceptos que ellos están utilizando para justificar el incendio que se produjo ¿cuál es tu conclusión sobre el informe policial de acuerdo a los datos a la información y a las conclusiones a las que ellos llegan ellos dicen aquí se descarta totalmente mano criminal esto no es el resultado de un atentado planificado sino que es algo accidental yo no estoy de acuerdo con el informe en que haya sido algo accidental yo estoy muy seguro de que ahí se tuvo que haber utilizado algún artefacto explosivo de rápida combustión algo que al entrar en contacto con toda la la materia que se encontraba en el lugar que podía combustionar haya generado una llama lo más rápido de combustión o sea yo estoy muy seguro de que se tuvo que hay algunas personas que dicen que fue una bomba molotov pero si hubiese sido una bomba molotov hubiera generado al interno una llama lenta que los mismos bomberos en su informe también ellos se contradicen porque utilizan dos términos o dos fenómenos de incendio uno que es el flashover y el otro que es el backdraft que el flashover es un incendio que necesita una ventilación es una rápida combustión pero empieza un poco lento entonces si hubiesen iniciado eso así las personas que se encontraban con mucha facilidad hubieran corrido hubieran agregado agua a la zona que se estaba quemando y lo hubieran detenido y el otro fenómeno que es el backtrack es un fenómeno que se produce en un espacio confinado que la llama toma fuerza pero cuando entra un flujo de aire enriquecido de oxígeno y se apaga solo cuando ya se se consume todo el oxígeno que se acumula en el lugar entonces la llama se apaga por completo y nosotros podemos ver de que los bomberos llegaron y tuvieron que utilizar agua para poder apagar el incendio entonces ellos se contradicen y lo que estuvo que haber ocurrido ahí fue algún artefacto explosivo de rápida combustión ahora han transcurrido ya cinco días desde que se produjo el incendio el viernes pasado la escena del crimen el accidente dice la policía o el atentado criminal dicen los obispos de la iglesia católica ha estado en control de la policía durante todo este tiempo y posiblemente si existió algún artefacto algún explosivo pues no sé si alguno de los testigos si los sacerdotes o si alguien tiene control de ese tipo de elementos la pregunta es cinco días después que ocurrieron estos hechos consideras que es posible reconstruir lo que verdaderamente ocurrió una vez que se descarta que esto no fue producto de un accidente muy difícilmente porque la policía ya manipuló el área del incidente y un ejemplo para poder hacer un análisis de cromatografía de gases o entrar con un detector de gases y conocer qué tipo de componentes se encuentran en el ambiente ya es muy complejo porque es un lugar que goza de mucha ventilación y todo ya se pudo haber ido al ambiente de igual forma como ellos ya manipularon la escena del incendio entonces cualquier otro tipo de artefacto que pudo haber provocado el incendio es un hecho de que ellos ya lo habían de haber removido entonces muy difícilmente ya después de haber transcurrido tantos días se puede hacer una investigación más seria que la que pudo haber hecho la policía que todos estamos claros que ellos han venido acomodando todo a que coincida con la versión inicial que dijo Rosario Murillo que había sido por una veladora ¿es posible que haya existido alguna otra causa accidental distinta a la que dice la policía? muy difícilmente por el tipo de combustión que se produjo al interno del lugar fue un incendio que la mayoría de los medios que dieron cobertura dicen que en un corto lapso de menos de 30 minutos se logró combustionar todo eso entonces si hubiese sido un ejemplo por un cortocircuito hubiéramos ido viendo el proceso paulatinamente de la combustión al interno del lugar entonces hubiese dado suficiente tiempo para que las personas que se encontraban en la catedral de Manabo hubieran hecho algún tipo de acción para evitar de que se propagara con mayor fuerza el incendio yo sigo manteniendo de que se tuvo que haber utilizado algún artefacto de rápida combustión eso es lo que dice el ingeniero químico William Marín sobre una investigación policial cuyas conclusiones resultan improbables desde el punto de vista científico es decir que este incendio haya sido causado por un accidente continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina el caricaturista de Confidencial hola gente empiezo por recordarles nuevamente que si bien algunos sucesos puntuales han dominado las noticias estos últimos días aún seguimos en pandemia así que pónganse vivos para mantenerse así desde hace días hemos venido viendo una serie de ataques a iglesias católicas en diversas partes del país el más sonado fue el del viernes pasado un atentado terrorista en la capilla de la sangre de Cristo en la catedral de Managua más rápido que lo que desaparece una rosquilla en las manos de Gustavo Porras la dictadura en boca de Rosario Murillo corrió no sólo a lavarse las manos del atentado sino incluso a dar su versión del incendio un cuento tan detallado como absurdo que concluía echándole indirectamente como ya es costumbre suya la culpa a los feligreses es decir al mismo pueblo y lo hizo mientras la capilla todavía estaba echando humo y bueno desde ahí se jodió todo si la poliguardia hizo algo no fue esforzarse en averiguar los detalles del suceso sino en hacer cuadrar el cuento de su jefa por más ridículo que este fuera así que desestimando testigos terminaron culpando a veladoras alcoholes super volátiles pero que al herder no queman los recipientes que los contienen y hasta el calor de Managua no es la primera vez que la dictadura sale con estas maravillas ya una vez transmutaron cocaína en talco otra vez se sacaron un meteorito de la manga y en algún momento dijeron que uno de los bebés asesinados por ellos mismos se había suicidado el odio que tienen a la iglesia católica tampoco es nuevo ya en los 90 habían mandado a poner bombas en varias iglesias en ese entonces incluso agarraron con las bombas en un carro del canal 4 a Néstor Moncada Lau ¿saben dónde está ese señor ahora? no solo libre sino del secretario privado del dictador Ortega en el Carmen en fin que muchos se preguntan ¿y por qué la sangre de Cristo? podría ser por cualquier cosa porque ante ella rezó Juan Pablo II a quien odiaban porque era una pieza de patrimonio histórico y cultural y querían no solo causar daño a la iglesia sino también dolor a la gente en general porque la famosa frase la sangre de Cristo tiene poder incomoda a Murillo quien cree que la única que puede tener poder en Nicaragua es ella puede ser cualquiera de esas razones o ninguna y ese es el peor peligro que en manos de esta gente cualquier cosa puede pasarle a cualquiera en cualquier momento por eso aunque me repita más que las chaquetas de Ortega les insisto no es hora de división es hora de unidad en la acción para salir de esta dictadura bueno eso es todo por hoy cambio y chao así llegamos al final de esta edición de esta noche gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal para seguir derrotando la censura televisiva y si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal de video en youtube confidencial NICA síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85 77 18 20 nos vemos el próximo domingo en esta semana siempre a las 8 de la noche buenas noches el acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas nuestra salud y nuestro país nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita porque estar informado es un derecho y un deber vos podés ayudarnos a cumplir esta misión te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía al sumarte recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas que continuarán siendo abiertas para todas las personas visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses y 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